Oh María Oh María And when he spoke to you You have announced the 가지 According to me ¡Oh María! ¡Oh María! ¡Oh María! ¡Oh María! ¡Oh María! ¡Oh María! Cuando se dice que se te enamorará, ¿cómo iba a ser? ¿ Que tal dice? ¡Oh María! ¡Oh María! ¡Oh María! ¡Oh María! ¡Oh María! Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!